bueno amigos acá andamos por acá sombreándonos un ratito amigos porque esto está calientísimo está calentísimo todavía miren que este volado continúa lo caliente y lo húmedo que está se ve que por acá me he venido a parquear un ratito con el vehículo y yo sombreándome por acá un ratito amigos por que vieran qué no está fácil está pasando amigos por ratito nada más un pequeño vientecito fresquecito porque tenemos por acá lo que es una quebradita que está hacia allá la parte baja pero donde no hay agua cerca amigos esto está tremendo y aún acá en lo que es la sombra amigos día de ayer estuvo peor eso sí porque realmente ahorita se siente un poquito poquito menos que ayer no me ayer anduve amigos caminando bastante en lo que es una caminata que hice por allí le hice un videíto pero no yo ya no ya no soportaba el calor amigos y andando en la pura sombrita bajo de unos árboles bastante grandes pero bueno está esta vez amigos me he venido acá para la orilla del río para más o menos sentir un poquito de alivio y así de que vamos a vamos a avanzar hacia el río y así de que amigos mientras en otro en otros lugares hay bastante lluvia aquí pues ha habido lluvia pero la temperatura bastante alta amigos así de que mientras en otros lugares hay lluvia y un poquito de que se siente bien fresco acá eso está calientísimo y luego la temperatura muy fuerte y así esto está bien 本当a conocería es la족ísima y luego la que nos queda la semana pasada y luego la que nos queda en la mañana y luego la que nos queda en el pavio y luego la que nos queda en el río Así que saluditos para cada uno de ustedes Que siempre amigos están pendientes Allí de ver mis contenidos Y pues yo todos los días amigos Haciéndoles nuevos contenidos Para mantenerlos allí Siempre entretenidos amigos Tanto como videos cortos Voy a videitos más largos Así que Aquí andamos disfrutando De lo que es la naturaleza Aunque con un gran calor Pero aquí andamos Bueno el día de ayer Como les comento Estaba calientísimo Aquí hasta la camarita Se me apagó amigos Se me recalentó Cosa que Primera vez que nos pasa Porque no No me había pasado eso De que se me recalentara la camarita Bueno vamos a ver Acá Voy a agarrar para este lado amigos Bueno les voy a mostrar ya Como está por acá Muy verdecito todo Aún aquí En la orilla del río amigos No se siente No se siente muy heladito Que digamos Pero Es Es una gran ventana Algar por acá Me gustan Lo que es la orilla De este río Híjole Por acá me había una ranita Vean Ah ya se fue Ah bueno Por ahí se fue otra Por ahí se fue otra La cosa es amigos Que Por el Reflejo del sol Creo que no No se meto Por ahí Onde se fue la rama Pero bueno Vamos a ver Si encontramos otra Y se la mostramos Por ahí La verdad Así como está ahorita Amigos Este cabercito Yo quisiera amigos Que me aterme ahí A refrescarlo Pero Lastimosamente No se puede Pues ya Si no quedara De otra Verdad Que no No hubiera Otra alternativa Pues uno Se atreve a A bañarse amigos Ahí Híjole Si mal Me meto al lado Bueno Así es de que Vamos a continuar Caminando por acá Por la orilla Del brillo Así es de que Amigos Siempre Recordándoles A que pues Compartan los videos Amigos Compartan los videos Dejen su like Y si no se han suscrito A cualquiera De los dos Canales En Youtube Pueden hacerlo En lo que es Adilio Martínez O el Santadoreño Forever Ahí estamos Y si no se han suscrito 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 ¿Por qué? Un saludo Y si no se han suscrito ¿Por qué? Y si no se han suscrito Y si no se han suscrito Adilio Martínez ¿Por qué? Por acá se brinco otra granita Bueno yo no sé si van a lograr a notar por ahí amigos pero allí se notan unas moneditas que las personas que vienen a caminar las tiran como hay un sancudo jodido no sé si la otra que se ve por allí es también moneda pero no lo alcanzo a ver bien vieron aquí unos sancudos grandes que están corriendo por acá bueno como les seguía diciendo las personas que vienen por acá a caminar tiran las moneditas con este con el significado de que piden un deseo y que boten los monedas en muchas partes verdad en diferentes países también hay esas creencias la creencia de que pues se pide un deseo amigos como cuando cumple año y eso pues voy a pedir un deseo que se cumpla así es aquí en el río tiran las moneditas para pedir un deseo vamos a seguir caminando un poco más amigos hacia la parte de arriba y pues la verdad por acá amigos estoy notando de que pues ya este río creció bastantito vean allí ya dejó trillado lo que es el río trillado lo que es el monte como bueno decimos al buen salvadoreño se trillo lo que es el monte ahí donde creció lo que es este río amigos como muchos conocen a veces los ríos son pequeñitos pero ya cuando llueve bastante amigos el agua se reúne lo suficiente como para que engruece lo que es el río bueno vamos a seguir allá más adelante ojalá pues haya camino allí para seguir más adelante así es de que lo vamos a dejar por acá amigos con este pequeño videíto para no dejárselo muy largo saluditos y buen diciembre adiós